Amigos, a esta hora del mediodía, este sábado primero de octubre, dos gandolas atraviesan el tramo binacional del puente Simón Bolívar rumbo hacia Colombia. Ya va ingresando a la mitad la primera gandola. Vamos a ver el momento en que abren las compuertas para darle entrada a esta primera gandola este sábado primero de octubre. En este momento vemos cómo se abren las compuertas para que pase esta primera gandola. Vamos a hacer la toma cuando pase a Colombia en este punto específico de la frontera, justo en la mitad. Ya viene en camino la gandola hacia territorio colombiano con 32 toneladas de carbón. Es la primera gandola que pasa en el día con 32 toneladas de carbón. Bien amigos, a esta hora, como podemos apreciar, ya va cruzando justo la mitad del puente esta gandola con 32 toneladas de carbón. De acuerdo con la información suministrada por el conductor de la gandola, llevan 32 toneladas de carbón. La que viene también está cargada de carbón, la segunda gandola que va a pasar este sábado por este puente Simón Bolívar. Amigos, en este momento viene cruzando la segunda gandola por el puente Simón Bolívar con dirección a Colombia con carbón mineral. También lleva 32 toneladas, de acuerdo con lo que se pudo conocer por parte de la empresa que está exportando a esta hora del mediodía de este sábado. Un reporte para la Nación, Jonathan.